Bienvenido a Filmografía, el segmento de CinePR donde nos adentramos en los trabajos hechos por nuestros cineastas favoritos. Este primer episodio va a ser dedicado a Hayao Miyazaki, mejor conocido por sus películas de estudio Ghibli. Sin embargo, vamos a estar hablando de su primer filme, el anime de 1979, Lupin the Third, The Castle of Cagliostro. Esta película de acción, aventura y comedia fue co-escrita y dirigida por Hayao Miyazaki. Siendo su ópera prima y la segunda película basada en el personaje, la historia trata sobre cómo el ladrón Lupin intenta rescatar a la princesa Clarice de las garras del malévolo conde Cagliostro. Es decir, esta es una película divertida, llena de imágenes impresionantes que por mi madre inspiraron la portada de Castlevania y el castillo de Castlevania en general. Lo más interesante de ver este filme que se encuentra disponible en Netflix es ver en retrospectiva el talento de Miyazaki, incluso haciendo su primera película. Y ver cosas y patrones y signatures de él, a pesar de que está trabajando con un IP, con una propiedad intelectual que no es de él. El diseño de los personajes es súper estudio Ghibli. El personaje de Clarice es básicamente cualquier personaje de Hayao Miyazaki. El humor, la pasión por los aviones, la cinematografía, me refiero a cómo cada plano se siente cinemático, a pesar de que esto es claramente un filme, una caricatura dirigida a niños. Esto es un filme que a pesar de ser dirigido para niños y tiene los personajes de Lupin, toca temas de manera casual, genuina, pero con la seriedad suficiente. Superficial, sí, pero no por eso menos impactante ver cómo toca estos temas de corrupción, del poder, en especial hay una escena donde el inspector Senigata está deliberando básicamente con miembros de la ONU qué hacer y no resuelve nada. Mientras tanto, Lupin está tomando acción, que es el supuesto ladrón, ¿verdad? Él está tratando de hacer algo. Y a pesar de esta ser la primera película de Miyazaki, a pesar de ser un IP, que no es una historia original de él o una historia que él tiene todo el control, la dirección y su visión está durante todo el filme, el estilo de comedia, el estilo de animación, el diseño de los personajes, está todo ahí. Y esto es, si no fuera Lupin Deter, esto fuera una película más de estudio Ghibli. Como ya mencioné, hizo un gran trabajo con los escenarios, los fondos, las tomas, los momentos cómicos, el diseño de personajes, la historia. Entiendo que ya estaba hecha, está basada en el manga, pero la ejecución es bien rica y es bien interesante ver esta primera obra de Miyazaki. Y por eso fue una de las razones que la vi, eso es una de las razones por la que hago este nuevo segmento de filmografía. No necesariamente para ver los primeros trabajos de todos los cineastas que vaya a explorar, pero sí para conocer sus inicios o su desarrollo o las películas más icónicas. Y en el caso de Miyazaki, quiero ver todas las películas posibles que él ha hecho. Pero vamos a dejarnos de rodeo, así que es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Lupin Deter de Castle of Cagliostro una vez menos. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Comenta que otro cineasta te gustaría ver en este segmento, ya yo escogía 10. El próximo va a ser Release Cut. ¿Qué película? Chequéate el Community Tab, en donde doy update de las próximas reseñas que voy a estar haciendo. Y para eso, obviamente, te tienes que suscribir a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificación, así no te pierdes nada de nuestro contenido. Me puedes seguir en Letterboxd como MacDiel Yobat y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!